Hola, buenas noches, acompáñenme, vamos a hacer magia, vamos a disfrutar un trato agradable de magia y los vamos a sorprender a todos por un momento, así que acompáñenme, pasen, adelante. ¡Gracias! Este es un vaso francés que tiene 52 trastas como en el global, con 11, o el pique de la mano, y el asa está en el reino como en el global. ¿Qué cartas sacamos? ¿Por qué te vamos a sacar 4 de qué pincha? No, un rey. ¿Un rey de qué pincha? ¿Cómo dice la pincha? Un rey de corazón. Un rey de corazón. Mirá, con los ojos cerrados. ¿Sí? ¿Han mezclado bien? ¿Quieren mezclar un poquito más? No, está bien. Bueno. Voy a hacerlo mágicamente. Fíjate en esa carta. ¿Qué carta la pediste? ¿Qué carta tiene en la mano? ¡Adiós! Normalmente cuando ocurre eso, la gente me aplaude. Vamos a hacer un aplauso. Te voy a invitar a que saquen la carta. Una carta que yo la vea, la muestra es a él. ¿Ya? Y la pones acá así. Tienes todo donde pasa. Ahí. Le pones acá encima. Y vamos a mezclar. Así que sea imposible que yo sepa dónde está la carta. Entonces lo voy a hacer. Aparecer mágicamente. Tu carta puede estar arriba, en medio, abajo, donde tú. O si quieren mezclar. O si quieren mezclar. O si quieren mezclar. O si quieren mezclar. Ya la vimos. Ya la vimos. Sí. Pero yo no la he visto. No. Sí. La mostró. Ah, la mostró. Cambiemos, cambiemos. No, no, no. Cambiemos, cambiemos. Cambiemos, cambiemos. Cambiemos acá. Indícame dónde es barro para él leerlo. La antiposa no es droga. Ahí, perfecto. Saca esa carta sin que yo la veo. Perfecto. Voy a mirarla. Tengo los dos al lado. Ya. Esto es por la carta encima. A la cámara. Y la vamos a, vamos a mezclar. Vamos a mezclar bien. ¿Está bien así? Bien para ti. ¿Quieres mezclar? Mezcla. Como quieras. No, quiero que mezclen las cartas. Para que sea más capaz de mezclar. ¿Listo? Ya. Bueno. Ha mezclado perfectamente bien, ¿no? En situación normal, ¿yo podría saber dónde está la carta? No. ¿Y qué carta es? Tampoco. Tampoco. No acepto. ¿Sabes qué carta es? Yo no. No, acá no. No, acá no. No, acá no. No, acá no. No. Si yo te muestro todo, ¿sabes qué carta es? Imposible. Imposible. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a pedir por todo el que me indique con el dedo. ¿Dónde parar? Perfecto. Esa carta la vamos a sacar. Si llega a ser la J de Diamante. La carta. La carta. La carta. Yo no le voy a pedir que se suma la ría la señal. Pero sin aplausos. Como cuando se pone a la palabra. ¿Qué pasa si la J de Diamante va a aplaudir? No se piden aplaudir porque brujería. ¿Qué pasa si la J de Diamante va a dar una ría la señal? No, 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 no. No se piden aplaudir porque brujería. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.